¡Aquí, Cross! Tenemos un cuádruple. Oye, Alex, tienes que prepararte para esto. Una mujer ha sido torturada. ¿Están tenido que hacerlo entre dos o tres? No, lo he hecho uno solo. A mí me fascina el dolor. Es un exmilitar. No sé de qué ejército. ¿Pretende hacer daño a alguien? ¿Quiere que ese alguien pague, que sufra? Patachando la lista. Está centrado, tiene el camino muy claro. Doctor Cross, ¿está usted ahí? ¿Te estás divirtiendo? Infligir dolor es una parte esencial de mi verdadera vocación. Eres un hijo de puta enfermo y retorcido. Doctor Cross, se lo toma como algo personal. Por cierto, su mujer está muy guapa. Una mujer espectacular. No hay marcha atrás. Le he visto la cara. He oído su voz. Pero perseguiré su alma hasta las puertas del mismísimo infierno antes que dejar que me quite a otra persona que quiero. No hay ni una sola posibilidad imaginable que a él no se le haya ocurrido ya. Voy a disfrutar a conciencia. Tienes que pensar como él, meterte en su cabeza. ¿Dónde puede estar? Ya está aquí dentro. Rápido. ¡Que levantes las manos! Venga, hombre. Usted puede hacerlo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!